Me cantaba un tiro, ¿qué me ves? Y yo, chingale, el estómago me daba vueltas y sentía yo mucho miedo. Me acuerdo, ¿sabes? Pesaba 82 kilos una semana antes de la pelea, iba a pelear en 70 y me sentía una deshidratada bien canija. No llegué al periodo, no estaban ahí entre puro Monterrey y todo, y todo lo me dice mi señora, pero oye, ¿qué onda, cabrón? Aquí no voy a linchar, cabrón. Hola, amigos de MMA Fight Club Latino. El día de hoy tuve el honor de platicar con Sergio Draco Cosi, actual campeón de las 155 libras del Lux Fight League. Sergio nos platica del duro camino que ha tenido que pasar para ser considerado uno de los mejores peleadores mexicanos, libra por libra, en la actualidad. Y de lo importante que es trabajar duro en aquello que te apasiona. Espero disfruten mucho esta entrevista, así como yo la disfruté. 3, 2, 1, acción. Señores, señores, ¿cómo está? Nos encontramos aquí desde Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Estamos mi estimado. Hágámosle, hágámosle, hágámosle. ¿Qué tal, Draco? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estoy yo aquí, ¿verdad? Sigo acá. Donde quieras, es lo mismo. Puedes voltear de repente para allá, para acá, que se vea natural, es el punto. Tenemos varias cámaras, estamos a tres cámaras, estamos tratando de hacerlo lo más profesional. Qué podemos para ustedes, pero bueno, nos estamos adaptando a la situación. Tenemos el honor de tener de visita a Draco Cosio, que vino a Reynosa, Tamaulipas, a entrenar nada más y nada menos que con César Vázquez y Iván Valenzuela. Y bueno, ustedes, amigos, ya conocen este nuevo formato en el que estoy incursionando, que es Entrevista a Peleadores. Más que nada, el objetivo de esta entrevista, Draco, es saber cómo fue tu introducción a las artes marciales mixtas. ¿A qué edad comenzaste? ¿Y cuáles fueron tus principios? ¿Cómo nos podrías empezar a contar tu historia dentro de las artes marciales? Estaba yo muy joven hace muchos años. Pues yo empecé entrenando a los 15 años. ¿15? 15 años, empecé entrenando kickboxing, nada más como para hacer ejercicio, para estar en forma. Bueno, me gustaba siempre desde chavo hacer ejercicio, practicaba fútbol, béisbol, básquetbol. ¿Siempre fuiste deportista? Sí, deportista, ajá. Siempre me gustó andar en metiche en todos los deportes hasta la fecha. ¿Y cómo era? ¿Eras bueno para el fútbol? Sí, fue una buena defensa y para el béisbol también era bueno. ¿No llegabas a quedar con patadas, ruedas, a la rodilla vieja? No, hasta eso no. Bueno, y empecé con el kickboxing, entrenando allá en Durango con un profesor que se llamaba Israel García. Y ahí duré, qué sé, como un año, no sé, un medio año, un año, no me acuerdo. Y ahí me aventé mi primera pelea amateur en kickboxing. Porque llegaron, me invitaron al gimnasio y me dijeron, oye, aquí hay un chavo de trupé de su misma edad y la chistosa. Y te dijeron, ah, sobre. ¿Cuánto tiempo después de que empezaste a entrenar se te dio tu primera pelea amateur? ¿De MMA? Sí. No tuve peleas amateur, yo de MMA. Ah, te saltaste directo al profesional. Me aventé tres peleas de kickboxing. Perdí esas tres peleas, me madrearon las tres. Y duré como un año y medio, dos años, casi dos años sin pelear, puro entrenamiento. Sí. Y después empezaron a llegar ligas de otros estados a Durango. Ok. No me acuerdo de estas ligas ahorita. Bueno, empezó a ver eventos de MMA. Y yo dije, hubo unas peleas y las vi, dije, órale, qué chido. ¿Y por qué no nos invitarían? Y dije, bueno, me quedé como con la espinita, ¿no? O sea, ya tenías un nombre ahí. No, 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 no tenía, o sea, digo, ya había peleado amateur, pero todavía no, nada me conocían. Yo entrenaba por entrenar, digo, que empecé a entrenar por insegurón, porque me daba miedo. Me, 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 me cantaba un tiro, ¿qué? ¿qué me ves? Y yo, chingale, y el estómago me daba vueltas y sentía yo mucho miedo. Este, cuando yo veía por toda la banda prendida que decía, ah, pues, que unos madrazos. Y, 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 este, y mi familia también ha sido, son mucho de, de, de arranque. Son gente de rancho que siempre bien, bien seguros, bien así en, en huevos, pues, para, para no decir. Este, y, y, y yo decía, pues, ¿por qué a mí me da miedo? ¿Y por qué a mí siento eso? Y yo dije, bueno, voy a tardar de vencer ese miedo. Y empecé a entrenar, empecé. Todavía entrenando, me decían, eh, anda, ya vamos a entrenar, ponte a hacer sparring. Y no quería, yo tenía que poner así todo mi careta, todo, porque me pegaba en la nariz y luego era de llorar y, y no, no me gustaba. Y, ponte los guantes, yo, no, no, yo no, yo no hacía sparring, de hecho. Bien. Así, bien, que, que curioso. Bien, bien nervioso, ¿ah? Sí, es así, cómo detener esa personalidad ahora a la que has desarrollado. Sí, sí, ¿no? Y después, te digo, dejé de pelear un tiempo, me metraste tres peleas, en el primer pelea, fíjate, fue como un avance. Fíjate, mal, pero, pero bueno, porque mi primer pelea, primer round, me noquearon. Oh, me apagaron la duda un poco, un morro muy bueno, me apagó. Y luego, mi segunda pelea, ya no fue que me noquearan, sino que en el segundo round ya no trae aire, como que me ganó el pánico escénico. Ah, ah, y le dije, mi esquina, ya no, ya no puedo, ya no puedo, pero me dicen, vas ganando, yo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Y ya no, ya no sé, ya perdí mi segunda pelea. O sea, y ya no saliste al tercer round. Ya no salí, ya no salí al segundo round. O sea, me metí al primero y bien, chido. Y me fui a mi esquina y, ah, ah, me empecé a faltar el aire y así, y dije, no, ya no quiero, ya no quiero, vas ganando, no, ya no, ya no. Y en la tercera, ya me vente los tres rounds. Ya me vente los tres rounds. Sino que en el tercero me dieron un golpe en los huevos, ya no pude continuar y pues así, ya no pude seguir, perdí. Y ahí había una certificación o algo, ya, bueno, perdí. Pero fue como que, vi más en cada de esas peleas, no sé si me entiendes, fue el primer round, en el segundo ya no pude ir para el segundo y en la tercera ya como que traía más. O sea, a pesar de que fueron derrotas, notaste una evolución en tu juego. Ajá, sí. Y luego me agüité y dije, chingale, pues, ¿qué está pasando? Dije, ni modo, voy a, voy a entrenar más duro y voy a seguir. Porque, pues, sí perdí, pero como que no fue así como que, uh, me agüité, sino que dije, ah, pues, voy a hacerle más ganas, no voy a entrenar más. Y pasó un rato y, digo, empezaron los eventos de MMA, hubo uno y luego, pues, hubo otro y en ese me invitaron, oye, que se cayó una pelea, que, ah, ocupamos un mono de tu peso, de CSA, de Estelar. ¿En qué liga? De Estelar, en una liga, no me acuerdo, es, no, es que ha habido, ha habido en Durango muchos eventos, no serios, de gente, puede ser, tú llegaste a un evento, pude ir yo a hacer otro evento. Nunca hubo formalidad, hasta la fecha, creo que apenas empieza a haber movimiento serio, ya con los contactos y crecimiento, hay una liga ahí con la que estamos apoyando, y ando ahí de Metiches también, ayudándoles, de hecho hay una conexión con looks y los ex-out. ¿Con cuál estás? ¿Con High? ¿ByLate? Sí, 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 lo sigo, lo sigo en Instagram. Hace muy bien, de hecho, vi su última tradición. Ya empezaron a tomar un poquito, a darle, que queremos darle un poquito más de seriedad al deporte en el Estado. Antes era eventos por pelear, vamos para llenar el bar y vender un chingo de cheque, y las peleas eran a las 3, 4 de la mañana, y me tocó pelear a esas horas, dije yo. No era una liga en sí, sino simplemente una liga. No, ajá, simplemente eran peleas. Y me hablaron, me dijeron, oye, sí, ya sabe, un evento en tal bar, y se cayó, vas contra este mono, y dije, ay, era uno de los famosillos ahí, y dije, bueno. Dije, va, me pego, ya traía yo ganas, porque ya pasó un evento, y no lo invitaron, y dije, me voy a aventar. Y fui, y yo, yo, la mentalidad de decir, si este vato me gana, pues ya me tumbó el rollo, y me dedico a otra cosa. O sea, ya, ya, pues, haz lo mío, ya, pa' que le juego, ¿no? Y fui, y llegando ahí al lugar, este, llegamos, y, pues, ahí andaba calentando al vato, y ya, güey, sería perro, y empatado hasta la cabeza, y dije, no, Dios mío, son pero seguro de que yo, 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 yo sé que podía. Ya había pasado un tiempo, yo trabajé en un escuartel, ahí en el mercado, todo ese tiempo estuve ahí trabajando, y yo todavía trabajaba, y, pues, siempre descargábamos camiones, y esa vez fueron a verme, mis patrones ahí, y me dicen, me dicen, no se te olvide que nadie tiene más condición que tú, tú estás muy fuerte, y nadie está ahí, porque yo vine desde Jale, en chica, como, mientras, vamos así, sobres, me decían, o sea, pues, era Jale, pero lo tomábamos como entrenamiento, y toda la banda se ponía, y toda la banda se ponía, y me dicen, nadie tiene más condición que tú, cabrón, me cayó, acordándome de mis peleas pasadas, que se me iba el aire, que, tengo que controlar todo ese pinche inerga, ¿no? y la, y ya salimos, en la pelea, primer round, medidito, pum, 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 me conecté, pam, pam, me tiró, pam, pam, pum, pues, nos dimos bien, entonces, lo de no debió, lo derribé, le puse unos madrazos, se acabó, el primer round, nos dimos para mi viva, chido, chido, vas bien, vas bien, y ya no salió para el segundo round del vato, porque él se fue con el ojo, este hinchado, ya, no puedo continuar, me dicen, ya, ya no puedo, yo, aj, ¿y fue detención médica? o él dijo que ya no pude porque sentía algo en el ojo y ya la pararon y ya gané y dije, ya pues ya chinguea le dije, chido va y como era uno de los reconocidos de Durango dijeron, mano, felicidad ahora te aventamos contra este y me aventaron contra ti, le gané y empecé a ganarles a los buenos de ahí del estado y después empezaron a invitarme a a Aguascalientes empezaron a invitar a Guadalajara y Vientitos también a otras ligas como WX, como CFM y pues empecé a agarrar como una rachita de victoria entonces ya después de eso me ofrecieron me empezaron a ofrecer peleas más más importantes mejores peleadores más famosos con Perry Montaño, con Ruto Bar con güeyes grandes entonces yo peleaba en 84 80 kilos, 77 entonces ya empecé a pelear profesional con peleadores de empresas más serias entonces empezaron a hacer peleas más difíciles para mí y empecé a perder otra vez por el 2015 tuve un mal año 5 o 6 derrotas al hilo me dio un bajón tuve la punta de tirar la toalla de decir no, esto no es lo mío ya se me pone cabrón ¿ahí estabas entrenando en Entra? todavía no llegaba no, todavía no llegaba a Entra yo pues hace poco luego de Entra yo de hecho cuando me aventé mi primer pelea en Lux yo tenía dos años apenas en Entra pero todavía no todavía no estamos hablando de hace pues un chingo de años me estaba adelantando y fue mucha todo ese tiempo que te estoy platicando de eventos de peleas que eran peleas que yo tomaba pero yo sé yo entrenaba allá como un señor que realmente él empezó a hacer otras cosas y como que no hubo un seguimiento y yo estaba solo yo entrenaba solo yo agarraba mis peleas solo yo mandaba mensajes ahí y no cobro cara es más ni cobro y yo me pago mis camiones y así fue como empezaron a darme chanzas se dan peleadores y hablan de Durango y se cae y hablan de Durango porque sabían que yo iba a decir que sí y y y eso y eso les gustaba a los promotores que decían este güey le va a la madre este güey viene a pelear y se da buenos tiros tráetelo exacto y así empecé a darme a conocer con los promotores y pues y es mucho de lo que pasa también actualmente en UFC que hay peleadores que no siempre se llevan la victoria pero a Dyna White lo dejan satisfecho por su estilo de pelea como sale sí, sí, sí que en tanto da uno todo ahí este pues de alguna forma u otra eran peleadores grandes que que yo ponía en malos para así de repente los traía y los andaba ganando y por el peso por cosas así me daban la vuelta y me sometían o me noqueaban pero eso me dio mucha experiencia también ahora que bajé de división a tu división ajá ya era una división pues que siento que es la mía exacto pues ya como que absorbo más el golpe como que estoy más ligero puedo moverme más me gusta porque los peleadores no son tan grandes entonces estamos un poquito ahí bueno muchos están altos pero son delgados o sea esa es mi división y todavía me dicen tú puedes bajar hasta 66 tú puedes dar digo no pero te realiza una pierna sí a veces me dicen bájate para que juegues con Diego López a las 145 si actualmente estás peleando a las 155 libras 155 libras cuando llegué a pelear mucho te la fueron en 180 y en 185 en todas las ligas viene siendo la división más popular la que más atrae a las personas incluso en Lux ahorita es la división que tiene más profundidad y la más espectacular y sí sí definitivamente estás ahí si no no te vería peleando tal vez es cierto pero aunque sería bastante interesante fue por el año 2015 cuando me dio un bajón bien canico de depresión porque fue una pelea yo peleaba en pesos pesados y una vez me ofrecieron una en 70 kilos contra el Punisher Gutiérrez en Guadalajara y yo la tomé dije voy a tomarla pero yo sin saber cortar sin hacer dieta ni nada yo me acuerdo esa vez pesaba 82 kilos una semana antes de la pelea y otra vez era en 70 y me metí una deshidratada bien canija no llegué al peso llegué como a 72 y desgastado y desgastado mal llegué me apagó las luces entonces me dio como una depresión canija y subí mucho de peso después de esa pelea llegué hasta 95 kilos y me puse el bordo en el máximo la pasaba trabajando y con mis amigos tomando y me dio mal el bajón entonces mi mamá mi esposa y mi familia oye qué onda porque madre este pues ¿por qué no retomas otra vez este pedo pero bien o sea porque ellos me veían que yo hacía por gusto y por pelear por nada más por ir ganarme unos miles de pesos y ya si te da mi esposa pues siempre pero no te apasionaban el deporte tal vez por eso te impulsaban por eso porque quizás veían que porque tenía potencial y que no he excluido todavía mi máximo y en ese momento no había hecho ni siquiera nada para poder estar ahí simplemente ellos me abrieron los ojos y me dije si es cierto ¿por qué no lo intento y lo hago bien? me voy a dar otra oportunidad voy a hacer dieta voy a comer sano voy a hacer ejercicio voy a correr como se debe a mis horas voy a descansar voy a dejar de lado las fiestas voy a dejar de lado los amigos te lajamos a ver qué pasa si me empoco y si hago las cosas bien entonces me tocó tener una relación buena ahí con con este Ramón de FMP un señor de ahí de Chihuahua y si tuvimos ahí yo ya había peleado en FMP de hecho es de los promotores de los que me invitaban y yo que tenía exponencial y le gustaba cómo peleaba y me seguía dando peleas y una vez me dije oye queremos hacer un evento en Durango cómo está el Chihuahua cómo te llevamos a una fina pelea buena y así ya está y tuvimos un campeonato y luego Simón y entonces fue FMP de Durango y me propusieron la pelea contra Ricardo del Cacho Díaz en 70 kilos claro muy diferente yo dos meses antes de la pelea yo estuve comiendo sano haciendo ejercicio yo vi el peso como nunca en la vida la primera vez que di 70 kilos bien fuerte dije no pues si se puede ya ahora la pelea salí pum 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 primer round lo derribo lo controlo le pego lo someto y así inmediatamente y digo ah güey hombre pues si hubo mucha diferencia en hacer hacerlo por hacerlo o hacerlo bien enfocado y con ese 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 hambre y esas ganas de mejorar y de salir adelante no de porque yo te digo estaba mal estaba mal y me sentí muy bien esa vez me sentí muy chido después de esa pelea ya tenía yo otra pelea después de esa fíjate me habían ofrecido antes de esa y habías pactado si yo salgo bien me voy para esa entonces estaba esa me la ofrecieron contra Casador Salas en Ciudad de México me parece que ya la vi en YouTube entonces después de todo que gané esa pelea el día siguiente en la mañana tomé mis vuelos para Ciudad de México vine grabé promocionales y todo el show y ya me regresé a entrenar y todo pues se vino esa pelea llegué hice un buen trabajo o ahí la pelea se pactó en 68 kilos no quisieron en 70 fue en 68 y pues yo llegué en 69 yo no pude dar 68 me multaron y aparte me pusieron este trabas ahí de que mañana no vas a poder pesar más de 70 y tantos no me dejaron robotar y no sé al último como fue todo lo que pasó llegué di una buena pelea y nos dan empate nos dieron empate esa noche y a los pocos días publican los resultados y se me sale de mi derrota y ganada y dije yo que pedo ya no quería ser pedo nada dije yo estaba contento porque yo me puse con ese vato tú por tú y chido y viste que había ciertas desventaciones de alguna forma u otra yo iba de costal si me entiendes yo iba yo iba la idea de ellos tal vez era que se luciera casador y no les salió tan así ajá no les funcionó y un poco de magia también que se mueve ahí porque le dan la victoria y se habían declarado y después empezó de peleas en 155 y empecé a a tener buenos resultados hasta que me paré en seco allá en Costa Rica con Alejandro Mandarina Solano me aventé la pelea de tres rounds y en el tercer round me sometió yo quería ganar esa pelea porque era Mandarina y yo dije yo voy a ganarle a este hombre y en sus mejores momentos ajá me ganó nos vemos bien de hecho tengo un recuerdo del señor aquí siempre lo voy a recordar porque me quebró me quedó el arco psicomático este el huesito que une aquí el ojo cuando me pongo un golpe mi codo mi pata un manazo entonces pues ya se venían más peleas y pues hasta creo que después se llama fui para para entrar mientras entran allá varios iba y venía Durango o sea estaba ya un mes dos me regresaba y me iba y fue un que fue un diciembre poco a estas fechas noviembre diciembre cuando yo dije algo tiene que salir dije toda la banda se va a sus casas en diciembre yo me voy a quedar en el gimnasio y yo le dije al Raúl le dije oiga profe me voy a quedar aquí a entrenar y yo dije en caso de que algo salte pues yo quiero estar aquí y si esa navidad ese año nuevo me lo pasé allá y entrando el año llega Henry preocupado al gimnasio buscando un 155 líder Henry 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 y y yo escuché que oye que Verdugo ¿cómo estaba Verdugo? no, Verdugo se fue a su casa y creo que hay un pie lastimado o algo no recuerdo no, Verdugo no entonces estaba Pato Martínez y otros pero tenían contrato en otras empresas no, bueno es que este no puede no, es que este otro no puede ah, que Cazula Cazula se acababa de ir a Estados Unidos y que no, tampoco puede no sé que algo pasó que nadie podía no hubo quien no, dice no, dice no, no hay no hay dice Raúl Cazula que nada más y nada menos ahorita está peleando en UFC y dice Raúl no, no hay no tenemos y luego yo pues yo 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 el peso dije yo yo puedo dar y yo me arrimé y yo puedo pelear en 155 le dije y luego Raúl ah, sí sí, verdad cuánto peso no aposto tanto no, pero es que me ayuda a todos es muy experimentada y la fregada y está muy cabrón y siento que no quisiera exponerte y así como que deme chance deme la oportunidad cuidándote ah, sí cuidándome este, le dije bueno, ok piénselo pero yo estoy aquí si se ofrece no estoy puesto y así como que no, no y el siguiente ¿qué onda mi Henry? ¿qué te dijo Roja? pues no, no hay que Henry yo hay que decirle hay que para que acepten dile, dile y yo le voy a decir también y luego ya en la cara le dije pues qué pues deme chance le dije al cabo si pierdo pues no pasa nada le digo aparte de dar como que experiencia y es magia de la torre pues sí pero no es que es muy complicado porque su estilo de pelea es muy muy incómodo y que lucha muy bien y yo bueno Henry dile algo pues haz paro cabrón ándale muévele ahí dile que yo me lo pego un pedo que me madrín y le dije no sé qué le diría y yo también le volví a decir hasta que bueno sí, ok ya aceptó ya me dieron la oportunidad y me grabaron la entrevista y la chingada dije ya chingue ahora sí entonces yo tengo que demostrar que puedo yo tengo que llegar ahí y ganar mi lugar porque yo acabo de llegar y como que no sé yo nada con ellos con los otros pero como que no me tomaban todavía en serio o sea no tuve dos años ahí nunca me buscaron una pelea nunca me buscaron algún momento está bien ahí tienen un manager que nunca se acercó a mí nunca me propuso nada nunca hasta que ya después que pasó lo de Lu que tuvo buen desempeño y ya pues me quisieron hablar y después cuando tuvimos un problema y que no tuvimos llegaron a una buena relación y pues cuando yo me moví y me adoptaron aquí en Indictus sí ya fue cuando hice movimientos pero no recuerdo en qué me quedé nos quedamos en la bueno ya cuando me aceptaron ya que me grabaron y toda la publicidad y yo tenía que sacar la casta yo tenía que ganarme el lugar primeramente me entran para que me tomaran en cuenta y pues entran en ese entonces yo creo que era el mejor gimnasio de artes másteres de México bueno por lo menos habían salido la mayoría de los peleadores más reconocidos yo cuando iba a moverme yo estaba pensando irme a Ciudad de México a Tijuana o a Monterrey hago a Guadalajara yo también estaba pensando irme a los lobos fíjate yo Ciudad de México con Bone Breakers Bone Breakers a Guadalajara Lobo Gym o a Tijuana entran o con Marroquín en Monterrey y ahí estaba yo y cuál sería el mejor campamento cuál sería la mejor opción y pues sin pensarla dije pues Tijuana Tijuana y aparte ya tengo una tía este dije hay peleadores de OPC y pues tengo buena relación con Polo entonces Polo yo era nosotros nos conocimos en un evento y él me dijo Kale vente yo voy a hablar por ti de hecho yo por eso entré yo por eso llegué ahí porque Polo me recomendó o sea Polo me dijo vente ya hablé con el propio dice que te vengas le mandé mensaje a Raúl y ya me dijo adelante vente y sin bronca no te cobro nada y me apoyo muy bien también Raúl pues ya tenía yo la obligación de sacarlo a la pelea y siempre estuve entrenando enfocado y todavía el día de la pelea todavía me acuerdo ahí en el hotel sentía mucho nervio sentía mucha presión sentía siempre lo siento en todas mis peleas en realidad siempre voy a pelear siempre me doy un duelo conmigo mismo porque pues sabes que tú que puedes pensar que te van a te pueden ganar te pueden lastimar te puedes pero es gran parte de la satisfacción vencer esos ajá siempre vas a tener ambos lados el pensamiento positivo de yo soy bueno yo soy mejor yo soy rápido yo voy a ganar y a ganar uno siempre toma eso pero siempre está del lado de puedes perder todo el riesgo que lleva a la pelea y entonces estás ahí entonces siempre siempre hago lo mismo y trato de de ver los dos lados bien y al final siempre me doy cuenta que si el lado peor en realidad no es nada malo o sea no pasa nada si pierdes no pasa nada si te ganas o sea es una competencia y si creer y vas al punto en el que lo haces por gusto y por diversión y ya te importa el resultado no importa el resultado no importa el bono no importa eso es es extra y cuando te quitas todas esas presiones de encima y te relajas un poco y vamos a disfrutarlo porque ya estamos aquí vamos a gozar en vez de tensarte en vez de preocuparte en vez de trato de analizar todos los sentimientos y antes que voy a salir del hotel lloro vomito me cago de todo y digo ya estuvo ya me desahogué me persino agarro la bolita de los malos pensamientos negativos y los echo a la basura y me llevo nada más los que necesito yo puedo yo soy fuerte yo soy grande soy rápido yo me entrené para esto y voy a ganar a eso voy a eso voy me persino me salvo el lotero y ya me voy con esa vibra para el gimna para el lugar para el podio cuando vas a ir al evento y me ha funcionado me ha funcionado soy creyente soy creyente soy creyente católico este y aparte de todo eso ya trabajo ya me preparo ya hago las cosas con gusto y sé que va a haber resultados porque estuvo después de todo el campamento toda la preparación los sacrificios ya eso me da mucha seguridad cuando antes yo peleaba nomás a ver si Dios me ayudaba y a ver qué pasaba y me voy a ganar dos mil pesos qué chido si no pues claro siempre hay una manera de comenzar pero vas a evolucionar fue difícil fue un raro porque en realidad no estaba en mis planes dedicarme o sea si me gustó siempre peleaba pero te digo pasé por buenas y pasé por malas y gracias a Dios pues se me acomodaron las cosas pues para poder llegar a lux poder este desenvolverme hacer mi trabajo ganar la primera pelea que fue contra Mayla de la Torre después se me vino otra que fue contra Boflores la primera igual esas de las que no ganamos pero pero quedó algo muy bueno de esa pelea ¿por qué? porque yo perdí y después que se acabó la pelea el evento recibo una llamada de tu hermano hola Draco ¿cómo estás? que muy buena pelea te felicito este este felicidades hiciste un muy buen trabajo me gustó tu pelea contra Mike de la Torre contra Hugo Flores la que perdí la primerita que se fue a decisión que me noqueó el primero caí dormido y ya se estuvo la pelea ahí batallando yo de primer round si si entonces es un knockdown y me dice este porque esa vez no fue Raúl ahí conmigo y andaron mi hermano y otro esa fue en Lux 3 andaba mi hermano Martín Bravo y otro camarada Chochito y como que José se dio cuenta como que a lo mejor no había un un equipo no sé yo estaba en Entran pero esa vez el profe tenía competencias no sé con Teco no sé con quién pero yo no pude ir el último no peleó Teco que sí pudo haber venido pero pues no vino el señor y como que José dijo ¿por qué andas solo? ¿por qué no? me dijo oye bueno pero nada es para hacer un paréntesis eso fue después de tu pelea contra Mike de la Torre no después de la derrota contra Hugo Flores fue o sea yo Mike de la Torre wow fue un éxito gané Raúl Luis comentó que yo era de los mejores exponentes y ahora sí ahora sí ya me gané ya soy alguien ya voy a estar de mantenerme y en mi próxima pelea igual iba chido este por lo que hizo lleno no se presentó Raúl pero ahí andaban los muchachos estaba Martín estaba el verdugo también peleó esa vez verdugo entonces yo iba con mi equipo de una forma u otra y después decidí la llamada y José mismo me propuso yo te puedo apoyar yo te puedo ayudar si tú quieres yo te puedo ayudar si te puedo ayudar si te puedo ayudar con tus campamentos te puedo este porque siempre que es bueno te falta el apoyo siempre que si te empujan un poquito más fíjate él apostó me apostó desde el principio y me dijo yo creo que tú puedes simplemente te falta el empuje el apoyo no más bueno muchas gracias le dije voy a platicar con Raúl voy a ver qué se puede hacer y con mucho gusto pues voy con Raúl le digo oiga si lecino habló el presidente nos quiere apoyar nos quiere yo siempre lo ponía en cuenta él nos quiere apoyar y quiere ayudarnos para levantar mi carrera para llegar pronto para lo que sea y entonces ahora le dice Raúl el primer comentario de Raúl fue qué chido me da mucho gusto qué bueno que ya están apoyando adelante chingón así quedo algo con José yo estoy con Raúl y está bien aunque yo cuando hablamos de un contrato de vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro yo fui con Raúl le volví a decir lo mismo así del contrato y la metieron firmar está apoyando como empresa de manejamiento ¿verdad? sí tú vas a ser Raúl tú vas a ser mi entrenador y acá vas a ser me van a ayudar con mi manager y los patrocinadores y con las cosas que se requieren y me volví a decir que estaba bien que chido me empezó a decirme que no sabíamos de dónde venía el dinero no sabíamos qué tan responsable era José no sabíamos cosas que yo dije pues es que se ve una persona bien se vea ser independientemente donde venga el dinero pues nos va a servir nos ayuda es un apoyo no lo voy a dejar pasar yo pues ok ya pues no sé con quién hablaría que después me habló y no pues quiere decir que se quieren robar peleadores que nomás están porque tienen dinero y así mal plan cuando como que hablaron no sé con quién hay un manager que no voy a decir nombres que es el que habló con él le habría dicho que lo quieren robar es un buen amor ahora sí no lo sueltes entonces empezaron a ver como roces porque ellos decían es que se quieren robar peleadores y no era no era eso o sea ellos querían trabajar en conjunto con Raúl o sea siempre que empieza a ver éxito en algún lado salen retractores José me decía yo no tengo ningún problema con con yo al contrario o sea el señor es muy bueno experimentado y el cine está con nosotros pues que mejor y no pues al último no quiso y me dijeron no pues no no se arma no firme nada que lo que tenga que ver con contratos tiene que verlo con el manager que yo no sabía que existía esa persona hasta que después cuando hubo resultados ya querían entrar así me habló el vato me habló y me dijo oye este soy así soy fulano sultano yo mucho gusto todo lo que tenga que ver con contratos se me entran yo me encargo ok le dije no pues me vale madre yo le dije yo todo lo hablaba con Raúl y Raúl ya me dijo es verde entonces no pues se molestó mucho porque lo mandó a la chingada después creo que no sé cómo estuvo cuando consiguió el número de tu hermano y le marcó y también José lo mandó a la chingada y entonces se encabronaron me dijeron no estos vatos se están pasando de lance y se imputaron me dejaron de contestar me dejaron de hablar dije yo la chingada creo que fue falta de comunicación José me dijo acá tienes tu casa invito si quieres te adoptamos y adelante y te apoyo y vente para acá este estamos con Alan y me dio un contacto cuando me mandaron para Brasil y tuvo un chingón a mí lo que José me ha prometido me lo ha cumplido y es este pues puro trabajo bien hecho de hace dos años el plan era tener peleas ganar llegar a contender por el título ser campeones y esperarlos un llamado de ofrecer o hacer mi defensa que es lo que estamos trabajando ahorita estamos tranquilos hemos hecho un buen trabajo me estoy preparando por si en caso de que nos llamen o algo estar al 100 pero puras cosas buenas y de una cosa mala que fue una derrota me llegó el apoyo de 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 José viene de ahí es que hay dos dos cosas dos momentos muy interesantes en Lux que me gustaría que nos contaras más o menos cuáles cuáles fueron tus impresiones o tu sensación tus sentimientos esa es la pelea contra Mike de la Torre nos dejaste con la boca abierta a todos yo como staff de Lux estaba viendo el evento fue un gran evento pero lo cerraste increíble todo el mundo se emocionó junto contigo ¿qué significó esa victoria contra Mike en ti en tu ser en que dijiste todo mi trabajo se está viendo reflejado en este momento pues como porque hasta lloraste una gran satisfacción fue un muy lobo muy grande porque fue mi debut en Lux y fue contra un rival de nombre y pues casi lo acabo casi lo acabo tuve ese poquito de finalizar si hubieras ido a 5 rounds lo hubieras terminado de hecho te quiero comentar iban un grupo de amigos ahí conmigo y llegaron no soy fan de Traín Escudero después de que lo vieron pelear soy fan soy fan y todo el mundo se quedaba que Traín es súper bien en su desempeño claro todo el mundo sabe quién es Traín Escudero cuando se terminó el evento me dicen no no soy fan de Traín soy fan de Draco soy fan de Draco yo la sigo viendo y me emocionó fue épica estuvo buena me quebró la vista de primero la sangre todo el principio piso rojo estuvo excelente estuvo muy muy padre la verdad y te digo esa vez fue mucha la situación mía porque yo dije bien eso es lo que tiene que hacer ya me gané el lugar en el equipo ya me va a tomar en serio mi entrenador y dije qué chido y de ahí para el Real creo que antes de pelear contra Hugo tuve una pelea todavía en Durango allá contra un brasileño que me llevaron de una escuela entre esas dos de luz pero de todos modos esa pelea que tuviste contra Hugo Flores fue una pelea cerrada a pesar de que te hizo un knockdown en el primer acerto que de hecho en tu segunda pelea contra él también te hizo un knockdown no verdad no nomás me tambaleé pero no me caí ah bien por tanto ahora no hubo un knockdown que yo creo que pues fue si hubiera habido a lo mejor subiera la deuda un poquito más bien si fue una pelea muy cerrada pero si los últimos dos rounds fueron 100% tuyos sobre todo el quinto que lo lograste lastimar a Hugo y bueno cuéntanos cuál fue tu sensación cuando lograste ganar el cinturón de Luxe ahí o sea que ya dijiste por fin soy campeón y pues de la liga más importante de la final fíjate si como lo dices yo si se acabó la pelea y si estaba un poco yo yo supe que seré fuerte pero yo sentí también sus manos en los primeros rounds estuve así pero este si fue un vaivén un vaivén se fue un vaivén ajá se fue un vaivén para cualquier lado incluso si yo hubiera si hubiera ganado yo hubiera perdido yo me hubiera quedado conforme igual o sea no pasa nada no pero bueno lo deja lo deja todo perfecto para que se haga la trilogía que se haga así si se da porque la verdad es una división muy profunda ajá entonces vamos a esperar a ver qué pero pues ya cuando hice mi nombre me ponen el cinto y todo también fue muy bonito y fíjate ya ves que hubo muchos comentarios de mucha gente que no que fue robo que y yo llegué a dudar fíjate llegué a dudar dije güey si 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 en realidad me lo gané también hubo muchos comentarios que a favor tuyos siempre siempre va a ser así y entonces ya comencé a estudiar la pelea y empecé este a verlas y ya la vi y la vuelvo a ver y digo no hizo nada o sea me pegó unos golpes que yo también leí los mismos golpes este nada más yo lo lo hice contra la malla lo derribé lo tuve poquito ahí siento yo que hice más juego de MMA y que siento también que los últimos dos rounds son los buenos en una pelea de campeonato más que si yo si él me hubiera tumbado a lo mejor con mi primer pelea el golpe es un golpe por muy fuerte por muy suave por muy es un golpe si no hay knockdown no es como que es punto bueno y estamos hablando vivo flores también es un gran gran peleador muy técnico su estrategia en ese bueno en sus dos peleas que ha tenido contigo es como el contravolpe lo que tienes tú de tu lado es de que siempre eres el que está presionando el que está controlando el octavo es mi perspectiva es un deporte de perspectiva de apreciación así que pues sí cuando se deja a los jueces siempre va a haber gente conforme entonces hay que acabar hay que acabar las peleas y no dejárselo a los jueces jamás así es bueno también te enfrentaste a Loco Arreola Loco Arreola fue antes de que ganaras el título mejor lobo te hizo un knockdown pero estuvo muy interesante como hasta te dijo ¿qué hubo? ¿qué hubo me dices? esa pelea también la disfruté bastante estuvo súper entretenida y no se la dejaste los jueces de hecho fue una detención tardía seis veces le dice loco defiéndete o te la paro loco defiéndete o te la paro así sí a ver a qué horas hijo de la y la toma aparte era una toma así bien cercana hasta yo llegué a sentir esos golpes en mi cabeza se retumbaba así la cara y bueno estuvo excelente porque fue en Monterrey donde el loco es una súper estrella también estuvo crítico porque toda la presión de toda la gente yo pues ya mi esposa mi familia y eran diez, quince personas que estaban ahí entre puro Monterrey y todo me dice mi señora pero oye qué onda me imagino me van a linchar le hablé a Jesús le dije Jesús oye allá está en arriba y así ya sabes no seas gacho arriba bajamos para acá porque ya fue todo para Jesús y sí antes de que empezara la pelea bajaron y si no capaz me lo linchan allá la porra de loco y esa vez ahí estuvo padre porque al empezar la pelea pues todo era loco 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 y pura agullas para el Draco y al final ya era aplauso a ambos no a los dos y después tuve la pelea contra Alan Zúñiga que ya después fue en Monterrey también y ya todo Monterrey estaba conmigo ya fue como a pelear en mi casa casi casi y es lo que me ha gustado que fui a Ciudad de México y el cariño de la gente y todo el apoyo he hecho hermanos he hecho muchas amistades y voy a México y me siento como en casa igual en Monterrey ahí me invitó a entrenar con ellos Iván Iván Pérez mi hermano de Goyito ahí me dijo Caile aquí tienes tu casa son tres son tres es Jair Jair es este Goyito y Goyito este Iván perdón no es Jair es Iván entonces me dice Goyito y Goyito y me dice vente yo te ayudo o si quieres yo me voy me dice yo me voy a ir por Durango como ya empeleado ellos como que andaba como que con el loco yo peleo con el loco y se dio un buen tiro iba ganando este y en el último round aquel salió con todo y pues se la dieron por decisión a que y este fue alguien a Simón le tomé la palabra y me fui entrenamos bien macizo me ayudó mucho corre todos los días a las 6 de la mañana levanta yo como ya es que a veces le voy a llegar a las 2 a la casa a las 3 de la mañana y a las 6 todos los días ahora le voy a cantar el galle vámonos y a correr y me ayudó mucho el campamento y con ellos y llegué bien fuerte y llegué fuerte a la pelea se me entiendra porque tuvo la gracias a Dios me pegó pero como que rebote rápido porque en realidad no me apagó el foco simplemente como que es eso si ya es una buena preparación eres un poquito más tolerante a los golpes si vas deshidratado si vas cansado pues boom y ya te duermo definitivamente oye Draco pues bueno ya llevamos casi una hora de entrevista para terminar te quiero hacer unas preguntas concretas para que nuestra audiencia te conozca un poco más tu lado personal ya nos contaste tu historia de como te introduciste a las MMA y como has sido evolucionando hasta llegar a ser el campeón de Luxor League dinos te puedes extender puedes decirnos nada más una respuesta rápida pero te voy a hacer seis preguntas nada más pregunta número uno ¿cuál ha sido el peor consejo que alguien te ha dado? quizás si hubo personas que me dijeran si hubo ahorita que me acuerdo hubo muchos que me dijeron que yo estaba grande que le dejara el trabajo mejor a mi hermano o a los chavos que vienen creciendo que nosotros ya estábamos grandes y decían ¿qué te pasa? más que es difícil contestar esa pregunta porque casi siempre las cosas negativas no les ha dado caso a los malos consejos como dices así trato siempre de que se me resbale ¿no? que se me resbale todo tipo de crítica todo tipo de crítica de mala onda ¿de qué tiene constructiva ahí? también hay crítica constructiva que no están en buena onda entonces dicen que la palabra imposible le sobran dos letras el in porque todo es posible y si yo entiendo yo también he estado en esa posición en otros aspectos que de repente cuando tenía 30 años yo ahora ya tengo 37 yo decía no ya estoy grande para comenzar y ahora que tengo 37 digo no o sea estaba en buena edad y siempre uno suele tener eso el mejor momento para iniciar algo es ahora ajá sí el mejor ajá exacto sí ahora ¿cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado? alguien que que admires que recuerdes que te haya dado un muy buen concepto de vida pues aquella vez que Polo me dijo vete para Tijuana pues mi familia que siempre me ayudó en los momentos difíciles a salir adelante a tirarme las orejas y decidirme entender que puedo y que tengo las capacidades tengo la juventud todavía yo iba a cumplir 30 años pero me siento todavía muy bien siento que puedo durar otros 10 15 años fácil en esta carrera te digo porque yo yo siento que no he llegado ni a mi toro ni al máximo yo te digo tengo que 4 o 5 años haciendo las cosas bien sí entonces el apoyo a tu familia siempre el apoyo a mi familia es bien importante y hablas de tu familia tu esposa tu hija o tu padre mi esposa y mi madre son las encargadas de siempre de estérmelo en las orejas y de abrirme los ojos y las mamás son las que y le digo mamá ya sé ya sé y me dice y me vale yo te lo voy a repetir cuando sea necesario yo soy tu madre yo siempre hablo con ella estamos en contacto y entre él y mi esposa me han ayudado mucho excelente que bueno que cuentes con el apoyo de tu familia y que te impulsen a que sigas en el deporte a lo que te apasiona sí tercera pregunta Draco si tuvieras la posibilidad esta es una pregunta amplia porque te puedo decir por cualquier lado si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo ya puede ser dentro de tu vida o viajar a una época pasada viajar y volver ¿a dónde te gustaría ir? a la guerra con los revolucionarios con el general Francisco Villa no te creas te puedes ir por ahí también si te gusta alguna época o te hubiera gustado platicar con alguien que ya no está vivo o simplemente regresar a alguna parte de tu vida hablar contigo mismo pues no 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 te puedo decir nada ahorita pero pues en mi vida quizá pues que nunca se arrepiente de de los adores y de las de las cosas que hace uno porque en realidad es lo que te forja y es en realidad lo que te hace ser quien eres hoy yo pasé por muchas cosas quizás feas negativas pero quizás digo a lo mejor me gustaría viajar en el pasado y no pasar por todo eso pero digo no sería yo así sí entonces pues 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 tal vez regresar al pasado ver a ese draco draco chico y decirle no te apures todo va a estar bien cuando tengas 30 años sigue igual si yo no pude madre sigue eso estaría padre regresar a la infancia con los conocimientos que tienes actualmente todo lo que harías 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 bueno draco una recomendación que nos hagas ya sea una película que te haya marcado o una serie o algún libro que hayas leído algo así que le pueda recomendar a nuestra audiencia yo pues leí un libro que sí sí creo que me ayudó mucho se llama El secreto ese libro pues en realidad tiene habla de pues de muchas cosas ¿no? me ayudó a a entender un poquito cómo funciona la vida y la mente cómo puedes tú controlar no controlar todo con nada más pensarlo pero todo viene de ahí de un pensamiento positivo de un pensamiento positivo te lleva una acción positiva y un buen resultado y ese lo leí y se me guarda mucho siempre un gran que tenía marcado siempre que ese es el libro si les puedo recomendar que lo lean hay película también no lo pueden leer está muy padre si yo leí el libro y vi la película ya he visto que han salido otros la segunda parte a lo mejor es el mismo tema pero extendido pero si yo vi lo primero y si también me ha ayudado bastante muy buena recomendación cuando eras niño ¿cuál era tu caricatura favorito? Mugs Bunny Mugs Bunny los bonitos ajá me gustaba mucho el Tasmania un chilo que te andaba dando vueltas a ver si la personalidad así no es como paz si excelente Draco bueno pues esta entrevista yo creo que le va a gustar bastante a mi audiencia a mis seguidores de MMA Fight Club te agradezco muchísimo tu tiempo y que le puede recomendar a todos esos chavitos que tienen ganas de entrometerse en las MMA que consejos les podrías dar para que ellos pues puedan llegar a ser algo algo importante dentro del ambiente del MMA pues lo único que les puedo decir es que que entren que vayan y conozcan una buena academia y que que conozcan el deporte que vean que no nada más es violencia y porque muchas veces no lo pintan así es este pura disciplina respeto honor y todo eso debe una forma u otra te ayuda a ser mejor persona y si les interesa y si quieren aprender o si quieren este o les llama ahí el gusanito de practicar o de querer hacer algo en el deporte pues es cuestión de trabajo trabajo disciplina y mucha dedicación y sobre todo de no rendirse nunca quiten el pie del renglón en cualquier cosa que quieran hacer en sus vidas siempre háganlo y no se queden con el yo pude haber hecho esto yo pude haber hecho el otro si no hay que aventarnos hay que aprovechar y como dijimos hace rato no importa que edad tengas no importa tus tu estado físico en realidad la mente es muy fuerte y podemos hacer todo desde cualquier ángulo y posición en la vida así es dicen que el pasado y el futuro no existen lo único que existe es el presente entonces no hay mejor momento que ahora si que hacerlo que aventarnos al ruedo y exprimir reprimir la juventud exprimir la vida y sacarle todo lo más pues posible al sí sí a lo que te apasiona a lo que tú excelente pues nada más y pues muchas gracias también por la por la entrevista y y que sigas haciendo esto es muy bueno para 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 todos los jóvenes que nos ven para ti para para mí también porque pues nos nos siguen conociendo nos siguen ubicando y pues qué chido qué chido que andas aquí movido y a darle estamos al lado es la idea de 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 este tipo de entrevistas de que las personas conozcan el lado personal que no se lo vean al porque en cierto modo es un personaje que de pronto se sube ahí al octágono y hay un ser humano bastante completo con muchas emociones con muchas historias detrás de de cada uno de los peleadores bueno un gustazo y un honor Draco muchísimas gracias por esta entrevista ahí te la voy a pasar ya erita para que la veas vas a ver que te va a gustar y va a tener bastantes likes y bueno muchas gracias amigos por escucharnos y observarnos y recuerden estén en sintonía y sigan sus sueños y sexta un saludo con la derecha imagina la torre ya lo está respetando ya está sacando wow 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 en la esquina azul Sergio Draco Cozillo Alan head kick right there by Cozillo Alan Zuniga keeping him at bay but he is just coming forward non-stop good incredible there's that knee we talked about oh he's out he's out he's out he's in yeah fights here in Monterrey huge huge but now they're in the US right if he just keeps attacking that kill then lost Rodrigo Flores came back strong oh oh Santa right he's ready to stop this box kicks oh oh Cozillo going for the triple he got it anything oh big album from Cozillo with more heart than body wow Flores gets on top Cozillo Rozo Sergio Draco Cozillo 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 Cozillo